Buenas chicos, otra vez de nuevo por aquí con todo el lío de la mudanza, del cambio de estudio y todo ya está, ya veis por ahí que eso todavía no está terminado, justo ahí tengo los focos porque voy a grabar para este lado pero este es un primer vídeo porque ya no podía aguantar más, ya me apetecía muchísimo grabar noticias y nada, vamos adelante. Primera noticia, el próximo Metal Gear Survive va a tener un guiño, lo más seguro que lo han hecho por eso, al estudio de Hideo Kojima. Puesto que se ha filtrado una imagen en donde hay una lista de los soldados que vamos a tener que luchar y tal, y justo la primera inicial de sus apellidos pone KJPForever, que eso es claramente un guiñazo para el estudio anterior. Fuertes rumores están hablando de que Zoro estará presente en Soul Calibur 6, que a ver si sale ya porque yo tengo unas ganazas, soy un gran fan. Square Enix anuncia el lanzamiento de Nier Automata Piano Collection, es decir, la banda sonora en CD del juegazo. Solar Online Fatal Bullet ha sacado un nuevo trailer de lanzamiento y la verdad, bastante chulo, bastante chulo. Esta semana llegan nuevos vehículos para Gran Turismo Sport y en la imagen que ha puesto en el tuit se ve claramente un Toyota Supra, un Audi R8 y el Alpine A110, que son cochazos pero cochazos. Y nada, a ver si amplían un poquito más porque el Gran Turismo Sport estuvo súper bien, lo probé en la PlayStation Experience, en las VR, mareaba un poquillo pero era un juegazo brutal. Según nos informan desde Japón, se pondrá el próximo día 24 de Marzo a la venta la nueva guía de Monster Hunter World, que tiene más o menos un precio de 22 euros o eso dicen en Amazon. Yakuza 6 Song of Life sale el próximo 17 de Abril y ya está disponible su demo en PlayStation Store. Corred a descargarla pero tened cuidado, son casi 40 GB de demo. Y lo bueno de todo esto es que todo lo que avancemos en la demo podemos avanzarlo en el juego final, es decir, nuestra partida nos sirve para el juego final. Muy bien, muy bien. Y bueno chicos, ¿os acordáis del Burnout Paradise que teníamos antes? Era genial, la jugabilidad molaba un montón. Pues ahora han salido nuevas imágenes del remastered que van a sacar dentro de muy, muy poquito. El 16 de Marzo. Y por si sois unos viciados al Fortnite Battle Royale, un canal de YouTube que se llama VG Tech ha analizado el rendimiento a 60 frames de este modo de juego y la verdad está bastante bien porque cambia entre la Play 4, la Play 4 Pro, la Xbox One y la Xbox One X. Y la verdad, se lo ha currado el tío. Y por último y para terminar, Dragon Ball Xenoverse 2 nos muestra el Extra Pack 2 en un vídeo que tiene, madre mía chicos, meteros por favor y ved el vídeo. Es genial, buscadlo en YouTube, vais a querer jugar otra vez de nuevo. Nos cuesta la historia, nos meten nuevos personajes, sobre todo el nuevo Android 17 que es brutal. Y, joder, yo estoy súper hypeado, estoy mirándolo aquí que tengo el Infinite Story y encima meten el Ultra Distinto. Meten a Tapión, se ve por ahí a Super Buu cuando absorbe a Gohan, madre mía, a Jiren. A ver si sale ya, a ver si sale ya. Y bueno chicos, hasta aquí las noticias de esta semana. Espero que os hayan gustado y la próxima semana más porque ya no hay que parar, ya estoy con la mudanza hecha, ya estoy con todo y a ver si podéis ver por lo menos la pared que no se ve ahora que justo es donde tengo el Mac y se está grabando todo. Pues a ver si la podéis ver que va a ser mi zona de grabación y la verdad está súper chula con los focos y todo esto es un poco más improvisado. Y nada, un abrazo grande y recordad, esto es tuplaystation.es, meteros, joder, con meteros, meteros. Y yo soy Bumiño11, un saludo y a friquear. Y yo soy Bumiño11, un saludo y a friquear.es, meteros.es, 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 meteros